Stream, Noticias. Según un medio de espectáculos, un acosador de la actriz Angeli que voy a ir amenazado con filtrar fotografías polémicas, y se cree que no es por dinero y fama, sino simplemente exhibir a la famosa. Fuentes cercanas a la actriz afirman que se descartó la idea de chantaje económico, y creen que podría tratarse de un exnovio resentido. Hasta el momento no se conocen más detalles que la sentencia de que próximamente se harán públicas las imágenes. Gracias por ver el video.